Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Nuz Estuvimos presentando la película Que sea ley con Juan Solanas y después abriendo un debate sobre qué cosas nos pasan en relación a la multiplicidad que tienen las aristas de pensar en el aborto en la soberanía de los cuerpos, en los derechos, en el derecho a la salud en qué cosas van pasando Acabamos de ver en la sala Tita Merelo unos extractos de la película que hice que sea ley La verdad que me quedé, estoy feliz, feliz porque fue lo que en mi fantasía es que la película ayude a reflexionar y a disparar un debate, digamos Así que estuvo bárbaro, profundo y complejo como es esta realidad Está llena de matices y hay mucho que pensar y mucho que actuar para cambiar las cosas Creemos que las más jóvenes han podido realmente ocupar la escena pública de otro modo y además en esta lucha por la vida y esta resignificación que quieren tener respecto al concepto de vida sortear las trampas discursivas y señalar que la vida es una vida digna es una vida con alegría, es una vida que implica el ejercicio pleno de tus derechos y la posibilidad de circulación y de convivencia en libertad en una sociedad realmente democrática Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Noz